Los indígenas de Guatemala, distinguidos representantes de organizaciones indígenas y comunidades indígenas, señoras y señores. En nombre del Movimiento de Radios Comunitarios de Guatemala, un saludo fraternal para ustedes. Hace cerca de 500 años, los indígenas de Guatemala les fue vedada la voz por la invasión española. En los años de la guerra interna, el ejército fue la encargada de decidir a quién se debe dar licencia para frecuencias radiales. En el año de 1996, en que se firma el Acuerdo Global Firme y Duradero, a finales de 1996, se emite el Decreto 94-96, Ley General de Telecomunicaciones, en el cual ya no es el ejército el que autoriza a las radios, sino que ahora se da por el sistema de subastas en que las frecuencias se da a alguien, pague más o que tiene más dinero. Se puede decir que con la Ley General de Telecomunicaciones, se hipoteca la voz de los más de 14 millones de guatemaltecos por los 300 millones de quetzales. La clase poderosa económica y política en Guatemala se queda con el 99% de las frecuencias radiales y con el 100% de los canales de televisión. El Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas establece en el CISO H que el Ejecutivo debe enviar a la legislativa una iniciativa de ley para modificar la legislación sobre adjudicación de frecuencias radiales para pueblos indígenas. La respuesta de los gobernantes son los allanamientos y persecución a los dirigentes de radios comunitarias bajo la presión y el contubernio con la Cámara de Radiodifusión guatemalteca. La Cámara guatemalteca de Radiodifusión ha emprendido una campaña mediática de infuria y calumnia criminalizando a la radio y a los dirigentes de las radios comunitarias acusándoles de ladrones y clandestinos. El Ministerio Público, identificando una delita que no existe, ha perseguido a las radios comunitarias y en varios casos ha detenido y encarcelado a los dirigentes de radios comunitarias. El Congreso de la República no ha querido legislar para las poblaciones indígenas porque la Cámara de Radiodifusión ejerce presión sobre los diputados para que no sean legalizadas las radios comunitarias. El señor Ángel González, que es el dueño del usufructo de los cuatro canales de televisión abierta en Guatemala y que es el que le da publicidad a los candidatos presidenciales, por lo cual los gobernantes le son agradecidos y no legisla para la población indígena. Para no perjudicar los intereses de este señor, que es el que pone los presidentes en Guatemala. Por todo lo expuesto, pedimos a la Alta Comisionada de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos lo siguiente, el cese, el allanamiento de las radios comunitarias en Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!